Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Transmitimos desde la Universidad Tecnológica del Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, en esta actividad relativa a la Cátedra UNESCO, la cual tenemos la fortuna de ser sede junto con otras instituciones. Muchas gracias, Antonio Yáñez. Vamos a iniciar nuestra actividad del conversatorio y les quiero presentar al ingeniero Juan Marito Ramírez Romero, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, México. Bienvenidos, señor subsecretario. Muchas gracias. Les agradezco mucho la mala invitación. El maestro Víctor Manuel del Villar del Garillo, rector de esta institución. Gracias, señor rector. Muy buenas tardes. La maestra Karina Vargas Rivera, que es profesora de tiempo completo del programa educativo de gastronomía y además es conductora de unos videos que les vamos a platicar el día de hoy, que justamente es el motivo de este conversatorio denominado Experiencias del Aula ESCENES HD en Educación a Distancia en el Estado de Hidalgo, México. Gracias, maestra Karina. Nos acompaña también el maestro Hugo Ríos Pineda, profesor de tiempo completo del programa educativo de turismo, también conductor de estos materiales videográficos. Un placer estar con ustedes. Gracias. El maestro Alfonso Naranjo Anaya, también está parte aquí de la producción porque él también con obra dentro de estas actividades. Gracias, Alfonso. El maestro Edgar Pascual Augusto Vargas, integrante de la comisión encargada de producir unos libros de inglés que también les vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido, Edgar. Gracias. Nos acompaña también el licenciado Tito Dorantes. Muchas gracias, Tito. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este conversatorio. Este conversatorio forma parte de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Este conversatorio se denomina Experiencias del Aula ESEMS HD en Educación a Distancia en el Estado de Hidalgo, México. Y me permito ceder el uso de la palabra a nuestro rector, el maestro Víctor del Villar, para que haga la presentación y la bienvenida también a este conversatorio. Adelante, señor rector. Gracias, maestra Brenda. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que se hace desde la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma del Jardín Central del área académica. Le doy la más cordial bienvenida al señor subsecretario de Educación Media Superior y superior, ingeniero Juan Benito Ramírez Romero. Bienvenido, subsecretario. También la más cordial bienvenida al director general de Educación Superior, el licenciado Tito Dorantes. Bienvenido, licenciado Tito Dorantes. Gracias al cuerpo docente de esta universidad, que es el músculo central y por lo que se hace mucho de las cosas en esta Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. La maestra Karina, gracias, maestra Karina, por estar aquí. Maestro Bucher, por acompañarnos. Edgar, un placer tenerte aquí en este conversatorio. Y al maestro Alfonso Naranjo, que se encuentra en controles, revisando que todo salga bien. También a todo el equipo que hace posible esta transmisión para que llegue desde la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, en la región centro del país y transmitiendo para toda América Latina y España. Le damos la más cordial bienvenida. Esta universidad tiene una fecha de creación del año 2015. se ha trabajado fuertemente para poder integrar programas educativos que sean pertinentes a la región. Tenemos seis carreras que nos dan la oportunidad de tener una matrícula superior a los 500 estudiantes y por lo tanto, sentimos verdaderamente orgullosos de lo que hemos creado. Así como de lo que hoy les vamos a platicar, de lo que hoy nos da el interés de poder platicar el habla ESENZ-HD. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. También deseamos que esta experiencia que vamos a compartir sea muy benéfica para cada uno de los que están presentes por medio de la plataforma de Facebook Live, a los que nos siguen por estos medios de transmisión electrónicos que son, el día de hoy, la forma de transmisión más rápida. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Adelante, maestro. Muchas gracias, señor lector. Bueno, pues vamos a iniciar con decir a su secretario que nos platique. Hablamos del aula ESENZ-HD, pero ¿cómo surge? Porque toma parte también del espacio común de la educación ver la superior y superior en el estado de Hidalgo. ¿Cómo surge el proyecto? Platíquenlo, señor secretario. Muchas gracias y saludo a todos. Mira, la pregunta es rica. ¿Cómo surge? Surge en el marco de una colaboración que existe de manera natural en el estado de Hidalgo. Todas las instituciones de nivel medio superior y superior nos hemos propuesto en estos últimos cinco años a colaborar sin pensar en una modalidad, en una institución, en una escuela. Lo hacemos pensando en los jóvenes. Es algo que nos ha invitado desde el inicio, el que hoy es gobernador y que fue la secretaria de Hidalgo. Y cuando hubo este pronunciamiento mundial de la pandemia y de que teníamos que resguardarnos en casa, la pregunta obligada era ¿cómo íbamos a resolver el acto educativo? Y en un colegiado que existe en la media superior, que es conformado por todas las instituciones, todos los directores generales de las instituciones, están ahí escuelas de particulares, de financiamiento federal, estatal, de por cooperación, autónomos. Decidimos que había que encontrar algo que fuera primer atractivo para los chicos. Y entonces la discusión estaba en ¿qué era lo que utilizaban más los jóvenes? Y encontramos que lo que más les atraía eran las redes sociales y en particular el YouTube y el Facebook. Y luego la segunda pregunta fue ¿qué hacer para que los jóvenes pudieran seguir sus clases? Y entonces encontramos que dentro de la educación media superior y superior hay talentos como los primeros compañeros. Nosotros creímos en ellos, en nuestros propios compañeros. Hay compañeros que llevan décadas dando educación, impartiendo clases, y no había que preguntarles más que a ellos cómo hacer. Y luego también nos encontramos gente como tú, por aquí anda Abraham, que han trabajado en televisión. Y yo tengo el privilegio de que me acompañe en este proyecto Augusto Ramírez, que trabajó muchos años en televisión. Y entonces pensamos que podíamos desarrollar unos videos que fueran atractivos. Y ahí vino la pregunta de la de veras ¿y cómo hacer los videos? Lo más fácil es grabar maestro, pero no la realidad es que encontramos la posibilidad de que estos videos se pudieran producir por colegiados. Es decir, quien le haya las tecnologías, quien le haya el material didáctico, quien al diseño instruccional, a quien le sale muy bien la planeación. Y entonces fueron haciendo equipos. Ustedes ven seguramente a dos compañeros a cuadro, así se dice en televisión, nos están enfocando, si se pasa a cuadro, pero atrás había un trabajo de mucho tiempo. Y ese trabajo se desarrolló, lo más rico fue que no fue con el personal de una sola escuela, sino que se combinaron entre varias instituciones para poder atender estos programas. Y la otra pregunta resultó todavía más compleja esa. Pero en mi escuela la materia se llama Altebra. Oye, pero en mi escuela se llama Matemáticas 1. Oye, pero en mi escuela. Y entonces, lo que definimos fue los elementos clave, las competencias que deseamos desarrollar. Y esto lo empezamos, empezamos a dividir el semestre en tres actos. Para que el alumno vieran un video a manera de síntesis de lo que se veía en ese periodo. Y seleccionamos solo aquellos temas que le resultan a los chicos más completos. Y bueno, lo rico de esto fue que hoy te puedo decir que me informan que llevamos más de 102 programas transmitidos en Facebook, en YouTube. Y además, aquí con el apoyo del gobierno no nos transmitimos en el sistema estatal de televisión. Lo estamos transmitiendo los días sábado para que los chicos lo puedan ver en redes sociales o el fin de semana puedan darle un repaso a sus clases a través de ti. Qué interesante es un secretario. ¿Cuánto duran los videos? Ahí también nos pusimos una métrica. Los videos no puedes esperar arriba de los 30 minutos. Esta fue la métrica que nos trazamos. Hay videos que duran menos. Hay videos que incluso te invitan o te vinculan con actividades que tienes que realizar dentro del propio video. Entonces, lo rico de esto es que el estudiante si no le entendió algo puede estar repitiendo el video cuantas veces sea necesario. Nos está dando la razón el éxito del proyecto porque ahí están los indicadores. A mí muchas veces me preguntan cómo medir un proyecto y hay quienes les gusta medir por el número de participantes. Vamos a ver si el proyecto fue exitoso. ¿Cuántos maestros queríamos que participaran y cuántos participaron? A mí nunca me gustó ese tipo de indicadores de mente y los indicadores de impacto. Entonces, lo primero que les dije es vamos a ver cuántos estudiantes permanecen y cuántos estudiantes logran concluir sus estudios. Si lo logramos el proyecto fue bueno. El proyecto cumplió su misión. Y desde aquí porque sé que le estoy hablando a gente de España, de América Latina, de México, del norte del país, del sur del centro, esto solamente se puede lograr en Hidalgo porque hemos aprendido desde hace muchos años a trabajar en equipo, a salirnos de trabajar como islas y aquí hay voluntad. Aquí no hay un jefe, realmente todos nos volvemos parte del proyecto y todos nos comprometemos con él. Pero se pueden hacer por los maestros porque aquí los maestros tienen vocación de servicio, aman lo que hacen y se apasionan cuando los invita uno a participar en un grupo. Si tú me preguntas quién es dueño de Aulacel, es de educación, media superior y la educación superior porque esto nace en la educación media superior. Hoy me acompaña el director general de educación superior que es Tito Dorantes a quien le agradezco su presencia y por supuesto al rector que hoy amablemente nos invitó a compartir esta experiencia. pero en una reunión de evaluación le decíamos bueno, ahora vamos a hacerlo en la educación superior y lo estamos haciendo con universidades tecnológicas, tenemos un grupo para tecnológicas, otro para politécnicas, para institutos tecnológicos e incluso estamos trabajando para las universidades interculturales y para las instituciones de investigación como es el Colegio de Hidalgo que emula el Colegio de México y a muchos colegios que existen a nivel mundial que su esencia es la investigación. Entonces creemos que Ableceps será un repositorio que cuando recordemos esta pandemia en Hidalgo desde Hidalgo podremos decir que aportamos algo para el mundo porque yo los invito a revisar las redes sociales estos videos ya no los utilizan únicamente estudiantes de Hidalgo pueden ustedes ver he recibido llamadas de otras entidades de maestros y alumnos que están utilizando el material y que bueno porque entonces cumple la misión de este encuentro que tenemos el día de hoy que puedan utilizarlo la comunidad universal que cursa la educación media o superior. Bueno, para quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook estamos hablando el día de hoy en este conversatorio como parte de la cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina sobre experiencias del aula Essence HD en la educación a distancia en el estado de Hidalgo, México y esto para nosotros es sumamente interesante porque como dice el subsecretario han sido unos materiales que ustedes pueden consultar que han sido muy accesibles para los jóvenes se buscó hablar del mismo idioma que ellos y los subsecretarios de llegarles con algo atractivo con algo dinámico porque las formas de la educación se han transformado abismalmente entonces con estos estos videos de contenido educativo se ha podido llegar hasta donde los chicos están en un dispositivo de una forma muy ágil muy rápida pero también platíquenos sobre el espacio común de la educación superior porque se llama AUNESEMS porque es el espacio común de la educación medio superior y superior si hablamos ahorita de los maestros quiero decirte que son extremadamente creativos por eso si tenemos gente que produce gente que dirige pero el maestro no tiene fronteras tenemos maestros que caracterizan que crean su propio personaje y que desde ahí están enseñando clases por ejemplo de física por citarte un ejemplo bueno el espacio común es algo que se conoce no únicamente en México sino se conoce en el mundo el espacio común la esencia es que las instituciones compartan talentos recursos el espacio común en Europa es algo que ha estado constituido desde hace muchos años que es lo que sucede es que si alguien tiene un equipamiento lo puede utilizar otro cuerpo académico para una línea de investigación eso en México se ha venido impulsando del espacio común al menos al menos desde hace 10 años que se empezó a hablar del espacio común y se trataba de que precisamente por ejemplo en la medida superior pudieran haber espacios de infraestructura que utilizaran todo así así nace en Hidalgo está en la ley de educación del Estado en el capítulo tercero en el artículo treinta se habla de que debe de haber una comisión estatal para la prevención y programación de la educación media superior en el treinta y nueve habla de la comisión para la prevención de la educación superior estos son dos grandes colegiados donde están las autoridades pero la pregunta es ¿cómo haces funcionar un espacio común? en el caso de la educación media superior lo dividimos por regiones se divide en 16 regiones en Hidalgo y una vez que proponen las autoridades baja el contexto para que los directores de los planteles evalúen si se puede y cómo se puede y en Hidalgo también tenemos un recurso adicional que son los consejos técnicos los consejos técnicos se celebran desde preescolar hasta posgrado ustedes aquí celebran sus consejos técnicos que son foros donde viene uno a discutir a analizar a reflexionar cómo van los alumnos qué hace falta hacia dónde van entonces el espacio como una ayuda para que cuando el consejo técnico identifica un espacio de oportunidad una debilidad pueda ir al espacio como una ayuda nace la pandemia y entonces vamos al espacio común cómo nos ayudamos para crear estos recursos efectivamente arrancamos en la educación media superior y en el espacio común de la educación superior buscamos que las carreras afines o que pueden interactuar puedan hacer uso de esos talentos como cuando creas un cuerpo académico ¿cómo le haces hacer una universidad para crear un cuerpo académico? trazas una línea de investigación donde convertan varias carreras en el espacio común buscas entre instituciones de educación superior convertan para hacer un proyecto y que este proyecto pueda atender una necesidad apremiante hoy la necesidad apremiante es motivo de este foro es cómo nos hacemos de recursos para que ahorita que están en hacinamiento los estudiantes puedan maestros y estudiantes porque desde aquí un reconocimiento a los maestros a los maestros se les puede de manera exponencial la responsabilidad que no es lo mismo y se los dice alguien que ha tenido privilegio de dar clases no es lo mismo preparar material didáctico evaluar de manera presencial que hacerlo en un sistema híbrido ni siquiera a distancia si tuvieras clases a distancia pues es una plataforma ahí están los recursos incluso programas cuando suben en trabajo cuando lo calificas pero en este esquema que nos está tocando vivir en plena pandemia pues aquí están los maestros que te pueden pero pueden ser mejor que yo tienen que estar pensando cómo va a atender a los que tienen hoy a los 10 que citó hoy o a los 15 que citó hoy y cómo sigue atendiendo a los estudiantes a distancia así nace el espacio común en el espacio común hoy que estoy hablando de aula yo agradezco que el rector haya invitado a Edgar pero tenemos otro proyecto que el gobernador nos preguntaba y qué vamos a hacer para educación superior y hubo muchas preguntas y a la que llegamos es que Hidalgo se estaba volviendo el nuevo polo de desarrollo de México que estaba llegando mucha inversión que estaban llegando empresas transnacionales y que una de las competencias que les iban a exigir a los estudiantes era hablar una segunda lengua principalmente el inglés que es el idioma universal de los negocios y entonces convocamos a todos los docentes a todos los docentes del área de inglés de escuelas normales de la universidad pedagógica de las tecnológicas politécnicas y hoy tenemos un proyecto de inglés que es un ecosistema que consta de libros de texto digitales de aplicaciones móviles de plataformas desde donde damos capacitación a los maestros y hasta llevar los recursos didácticos a los estudiantes un proyecto que casi es autogestivo y que hoy nos permite tenerlo porque existe el espacio común llegamos vemos una necesidad la planteamos y entonces todo el mundo propone desde recursos porque hay esta universidad si no me equivoco está trabajando con un servidor de la universidad politécnica de Pachuca para U4U y como como esto este ejercicio que estamos haciendo hay instituciones que para aula ESEMS HD por ejemplo para aula ESEMS HD estamos utilizando el estudio de graduación de la dirección general de formación y separación docente que es una dirección que concentra a las normales y a los pequeños es una institución de educación superior que convive para un proyecto de la media y de la superior para que todos puedan beneficiarse hoy de la realidad de tener estos programas educativos en plena pandemia muchas gracias señor subsecretario vamos contigo Karina la maestra Karina Vargas está produciendo estos materiales está trabajando también es conductora de los mismos y platícanos tu experiencia Karina porque es igual que dar clases habías hecho esto antes cuéntanos cómo te va con aula ESEMS gracias maestra pues la verdad es que al principio fue cuando nos plantearon el proyecto pues pueden pensar diferente plantearnos al inicio como era una problemática de cómo lo vamos a hacer es algo completamente diferente a pararte frente a los estudiantes dar la clase yo que soy docente en el área de la academia pues en la práctica y cuando ya nos explican este proyecto de ASEMS y ver que es algo completamente diferente pues viene la incertidumbre de cómo lo vamos a hacer la verdad es que yo como docente nunca lo he hecho o pues yo no estoy preparada para esto pero asumimos el reto la verdad es que ya cuando nos sumergimos realmente en este proyecto nos dimos cuenta de que es algo completamente interesante si es nuevo si hay que afrontarlo y aprender muchas cosas es justamente eso lo que lo hace enriquecero que como maestro sabes como de tu área de tu zona de confort bueno me voy a enfrentar a esto que es nuevo y voy a aprender luego entonces tienes esa oportunidad como docente de hacer algo diferente en donde tu ejercicio educativo pues va a estar ahí los alumnos van a aprender los alumnos te van a ver en otro espacio ya no en el aula pero te van a ver a través de una plataforma como lo dejes tú que ellos utilizan muchísimo y entonces también esa parte cuando tú las cosas es realmente interesante y rica y es cuando dices bueno ¿por qué no? y entonces lo experimentas si están en el estudio de grabación con todas las personas que están ahí y te acompañan y te llevan de la mano y te explican cómo lo vas a hacer en ningún momento nos dejaron solos como a ver párate aquí ya no no es un acompañamiento y es un trabajo en el equipo y es un ejercicio realmente que te enriquece y te das cuenta que la ausencia no es nada más en el aula sino que va más allá y tienes esta oportunidad creo que la pandemia nos dijo precisamente esas oportunidades de buscar otras alternativas y decir bueno yo realmente jamás me había visualizado trabajando de esta manera y mucho menos en el club pero creo que sí es una experiencia que nos ha dejado en lo personal me ha dejado mucho enriquecimiento y esas ganas de experimentar más muchas gracias Karina para ti Hugo como ha sido la experiencia el maestro Hugo Ríos también está desarrollando estos materiales entonces Hugo y Karina han estado trabajando de manera muy muy cercana junto con el maestro Alfonso Naranjo que es la parte de producción también y que pues ha resultado algo muy interesante para todos desde el punto de vista académico directivo desde todos lados la verdad es que es algo que nos ha nos ha llenado mucho aquí Hugo que te deja mira definitivamente desde el momento del anuncio de que estaba este proyecto que ya estaba bastante avanzado en media superior y que ahora iba a subir hacia la educación superior se visualiza como reto sobre todo porque es salir de de esas de esa zona en determinado momento pero que al final de cuentas se vuelve un área de oportunidad y bueno lo debo de decir con esta analogía de que se abrió una carreta definitivamente porque la primera vez como lo decía Karina íbamos hacia la expectativa bueno ahora que digo porque no es lo mismo digo ya ya llevamos ratito trabajando en esto y pues empiezas a hacer tus timinos con lo de la obra invertida pero haces tus materiales para tus alumnos ¿no? o sea ese es un material que lo haces pensando de 20 a 30 a 40 alumnos ¿no? pero que de repente estamos hablando para miles de personas ¿sí? ¿por qué no decirlo ambiciosamente? para millones ¿sí? entonces dices ah caray ¿no? ¿y cómo? pero definitivamente yo creo que en todo momento hemos sido abrigados hemos estado siempre acompañados siempre hemos estado colaborando con gente muy dispuesta para que este para que este proyecto esté donde está ahorita y que vaya creciendo a donde se está visualizando porque en todo momento está desde desde los compañeros de las otras universidades es que aquí está mi granito de arena con el guión aquí está mi granito de arena con el contenido aquí está mi granito de arena con el video ¿sí? y desde cuando llegamos a la grabación antes de grabación ahí con con Augusto en ningún momento pensar que somos gente inexperta no nos hizo ver inexpertos al contrario nos dio toda la confianza y a ver van a hacer esto y relájense y no puedes solamente la palabra lo repetimos no hay ningún problema y a ver la cambiamos siempre en todo momento hemos estado con el personal mucho muy incómodo trabajando y la verdad es de que decía yo se despierte esa caca de pandora porque ese sentido de satisfacción que te da ya cuando ves ese resultado cuando dices ¿quién? ¿puedo hacer tu primer video? ¿ya? y dices no, yo quería más ¿no? porque debo decirlo además este imagino voy a escuchar muy profesional ¿no? la verdad aquí con mi compañera de cámara con la chef Karina hemos hecho un match fantástico se siente una una sinergia con mucho positivismo y la verdad es de que yo lo digo ahora en este momento gracias gracias porque a partir de este proyecto se han abierto aún más las expectativas que como docente tienes de tu labor cotidiana en pro de la educación claro y es que a raíz de la de la pandemia se tiene que reinventar la educación tenemos que experimentar nuevas formas no todo ha sido negativo porque también nos hemos medido en otros ambientes donde a lo mejor no lo hubiéramos hecho si no nos estuviéramos en ese grado de dificultad tan fuerte que hemos tenido que enfrentar a raíz del confinamiento Karina ¿te gustaría seguir participando en el proyecto? por supuesto si me lo permiten claro que como dice Hugo esta experiencia de decir quiero más creo que ahora adictos a creo que ahora nos volvimos adictos a a trabajar en esto porque realmente es interesante y lejos de ser esa experiencia de decir ya lo hice no me gustó no quiero que me vuelvan a llamar es esa experiencia de sabes que aquí estoy dispuesto a que volvamos a trabajar en ello a colaborar y qué es lo que sigue ahorita se está trabajando de una manera y puede cambiar y dar un giro entonces por supuesto que que sí porque como docente realmente es enriquecedor ¿tú te imaginas la clase no definitivamente no o sea digo ha molido la educación siento que que en alguna operada difícilmente me sentiría tan satisfecho pero el ahora transpolar esta actividad y además el reto de transmitir el placer de impartir un tema en aula ahora a transmitirlo a través de este tipo de contenidos realmente se ha vuelto una experiencia completamente distinta y eso lo que se ha muy satisfactorio muchas gracias a quienes nos siguen a través de la transmisión de este conversatorio como parte de la cátedra UNESCO de la cual nuestra universidad tiene la fortuna de ser sede hoy hablamos de experiencias del aula ESEMS HD en educación a distancia en el estado de Hidalgo México licenciado Tito Durantes como director general de educación superior ¿para ti qué significan estos elementos que se introducen para poder apoyar a los jóvenes en el ámbito educativo? Estos videos ¿qué significan para ti? ¿qué te han dicho los rectores la gente con la cual día a día tú estás trabajando? Bueno muy buenas tardes a todos gracias por la invitación Víctor subsecretario saludarte y saludar a todos el día de hoy hemos convocado a estar en este conversatorio y bueno el aula ESEMS es una política que se implementó en esta administración de lo que ya lo explicó el señor subsecretario Juan Benito es una necesidad que surge después de esta pandemia y bueno pues aquel joven que desafortunadamente no tiene el internet que no se conecta a tiempo a sus clases y aquel que se le complicó para ver la clase de cierto tema que que obviamente luego es complejo para su concepción bueno pues entonces ¿qué hacíamos por ello? bien lo decía el secretario ¿qué vamos a hacer por la educación superior? y bueno ya traíamos ya se traía la experiencia en la educación media superior y el día que el secretario me me solicitó sobre esta habla es ya completo para también superior pues este de repente como que no lo entiende uno y dice a ver otra vez como que vamos a asimilarlo y y no es lo que muchos pudieran decir no es que es un programa de YouTube cualquiera lo puede bajar y eso no creo yo que esta experiencia que estamos teniendo son programas educativos con temas transversales que tanto le pueden servir a aquel joven que estudia en un tecnológico o una universidad politénica o en una tecnológica etc y también pues el trabajo que ha costado crear esta o extender esta OLSM al nivel superior porque de repente igual creo que ante una novedad siempre resistencia por por los compañeros que dan por el miedo a decir bueno es que pararme frente a unas cámaras o grabar este me va a dar miedo no sé entonces siempre el miedo a lo desconocido por un lado pero la otra había que entrar y además emocionarse con el proyecto porque si no no te enamoras de esto pues creo que nunca van a salir las cosas nunca vamos a producir nada y lo dejaremos así como como que a medias entonces pese a la resistencia de algunos compañeros porque sí también hay que decir cuando ya se les explica y se les se les da el dinamismo las actividades ya lo van entendiendo y lo van permeando a todo su personal esto ha costado trabajo sí pero ¿qué creen? están verdaderamente convencidos de que estos materiales sirven bastante a los jóvenes a los mismos docentes que en superior algo algo un poquito diferente a la media superior en la media hay una programación para su su edición o para su publicación y en superior dicen los docentes los académicos no nosotros los queremos ahí ya permanente no los queremos que se publiquen en tales fuentes no porque hay jóvenes que están recusando materia hay jóvenes que van a prepararse para su examen final para un extraordinario entonces en todo momento necesitamos de estos materiales sea a finalizar un semestre cuatrimestre un periodo escolar sea al inicio los queremos ahí ya disponibles para nosotros y esa necesidad surgió de hace unos unos días y ya ya los tenemos ahí disponibles gracias al trabajo que ha hecho Augusto su personal que digo perdón aprovecho el comercial para reconocer el trabajo de este gran compañero que trae una gran experiencia y hay que saber aprovechar yo reitero que el aula es sumamente necesaria para apoyar para consolidar más los conocimientos de nuestros jóvenes que se forman en todas las instituciones de educación superior no nada más del Estado como nos bien citaron estos materiales están disponibles y lo están utilizando ya otras instituciones de otras entidades federativas y por qué no invitaran al público que nos escuche y nos ve para que conozca esta aula de verdad se van a enamorar de acceso a las páginas institucionales donde puedan observar estos contenidos pues lo podemos buscar si me ayudan ahí con las líneas en las páginas de internet seguramente van a aparecer no se los vamos a compartir en un momento pues sería mi comentario muchas gracias tito señor rector para nosotros como institución educativa por qué es importante participar en este tipo de proyectos por qué cree usted que que la UTEMIR debe de estar en el aula de seis muchas gracias Brenda creo que el compromiso que cada institución educativa de educación superior ha demostrado ha sido el éxito de esta ola de seis no es la excepción de la UTEMIR en esta institución se privilegia los contenidos se privilegia la la cátedra pero también tenemos un compromiso muy fuerte de dar a conocer lo bien que hacen su trabajo nuestros docentes el reconocimiento hacia ellos porque estamos teniendo la confianza suficiente para que puedan desarrollar estos contenidos no solamente para la institución sino para todos aquellos que estén dispuestos a necesitar y que requieran más conocimientos creo que la la UTEMIR está en un camino hacia donde podemos exportar talento ¿sí? y si este medio de las redes sociales y YouTube nos permite hacerlo lo vamos a hacer siempre con mucho gusto es un compromiso también con las políticas educativas impulsadas por el gobierno del estado que siempre ha demostrado ser un perviente impulsor de la educación aquí en el estado de Iván no solamente con estos contenidos que se desarrollan en YouTube sino además es la primera vez en la historia del estado en que se otorgan apoyos didácticos complementarios para estudiantes de educación superior estos apoyos didácticos complementarios les permiten a los jóvenes alcanzar siempre un desempeño mejor al interior de las aulas ¿por qué? porque contienen diferentes materiales que les permiten ahorrarse dinero y más en esta pandemia grande en esta pandemia que a todos nos ha golpeado a unos más a unos menos y que significativamente para nuestros jóvenes jóvenes y jovencitas que nos privilegian que nos dan la oportunidad de servirles en este proceso educativo que les va a permitir ser mejores ciudadanos con competencias actitudes y conocimientos para que los puedan demostrar al exterior el gobernador fallar siempre ha estado a la altura de nuestros estudiantes además con los apoyos que ha brindado con las becas Miguel Hidalgo un programa sin precedente también en la historia en donde muchos de nuestros jóvenes y derivado también de la situación económica se quedaron sin beca y el gobernador en un acto de solidaridad que es uno de los valores que privilegiamos dentro de la universidad les pudo apoyar con la beca Miguel Hidalgo entonces para la institución así como el gobernador ha sabido responder hacia el interior de la institución también la universidad tiene que responder en los momentos en los que se les necesita y debido a que tenemos una política de calidad en el estado estoy totalmente convencido que estos materiales que van a quedar para la historia porque ahí van a estar siempre porque nuestros nuestros docentes a quienes debemos de presumir a los docentes de la Otenir pues somos quienes están desarrollando los contenidos y también como mencionaba nuestro subsecretario lo que es el G4U estos materiales de inglés que se han creado para que todos tengan acceso y más en esta universidad bilingüe internacional y sustentable creo que todos estos estas acciones que se realizan en pro de buscar una educación de calidad van a contribuir de manera considerable a que los jóvenes tengan un gran recuerdo por su paso por la historia de esta universidad y de todas las universidades que participan en este programa muchas gracias señor rector pues ya que estamos hablando justamente de este libro de inglés G4U maestro de los dos cuéntanos de qué se trata cómo le hicieron porque también es un espacio común como decía el señor subsecretario y a veces no tan sencillo poder pues unificar la diversidad de opiniones de ideas de formas pero ya se logró y es algo que está trabajándose y que ha sido de alto impacto para los jóvenes cuéntanos así es maestra pues sí es un una actividad que está viva que ya se logró que está entre nosotros que camina que se mueve hablar de la historia del G4U es hablar de la oportunidad que nos brindaron de nuestras autoridades que nació de una idea y esa idea llegó a nuestras manos como una invitación a crear un material cabe resaltar que el G4U fue hecho por maestros de las diferentes instituciones nos reunimos todos homologamos ideas hicimos el primer bloque que es el A1 logramos el A1 nos fuimos por el A2 logramos por el A2 nos volvimos a reunir creamos un B1 y dijimos bueno vamos a crear un B1 y después el B2 y nos lo vamos a crear un B1 un B1 plus y después vamos a crear un B2 y al día de hoy tenemos un cúmulo de materiales que si bien es cierto no solamente son libros lo comentaba el el subsecretario es un ecosistema porque son videos son audios son libros son materiales interactivos hechos por manos ciudadanas pensando en el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes y a su vez el compromiso que ellos tienen con una sociedad cada vez más demandante básicamente esa es la idea del D4 y el día de hoy vive se mueve está entre nosotros y está ahí a la mano de nuestros estudiantes con todo respeto señor actor usted decía vamos a hacer historia yo creo que más que hacer historia el D4U va a ser parte de esto comentaba el señor subsecretario que vamos a dejar a estas generaciones hacia donde vamos entonces cuando alguien voltee para atrás y nos diga que hicieron nosotros nosotros hicimos el D4U para todos y cada uno hicimos el D4U cabe señalar también que el D4U es parte de una estrategia de vanguardia tenemos aquí un material físico pero el D4U es digital y se pensó totalmente indigital porque el día de hoy los jóvenes si leen pero a diferencia de nosotros ellos ya leen desde el teléfono ya leen desde la tablet los materiales pueden ser descargados en cualquier plataforma es un material bastante interesante un material bastante interesante los invitamos a que lo revisen los invitamos a que lo lean ok pero sobre todo los invitamos a aprender con el D4U sería mi participación un libro digital interesante va por niveles o como lo organizaron efectivamente viene por niveles viene por el A1 A2 B1 B1 Plus y B2 está dirigido para estudiantes docentes y públicos entonces todo lo que van a encontrar en este libro físico es exactamente lo mismo que van a ubicar al momento de abrir su libro digital así es no solamente eso van a encontrar más más materiales es decir sería mentirles si yo les digo que el D4U es un material que aquí está todo el D4U el D4U les comento nuevamente no es un libro es un ecosistema entonces hay materiales interactivos hay videos hay audios cabe resaltar también que los videos y los audios fueron hechos por estudiantes de Quilidaro por maestros de Quilidaro y pues sí tal cual decía el maestro Hugo la maestra Karina fue aprender a grabar fue aprender a conseguir micrófonos a conseguir los espacios afortunadamente nos sentimos igual bastante arropados varias instituciones nos dijeron no tienen donde grabar vengan con nosotros nosotros los grabamos nosotros les ayudamos los orientamos vaya para que esto pueda ser para que pueda tener el impacto que el día de hoy tiene señor subsecretario ¿por qué un libro de inglés? ¿cómo viene la idea? te lo comentaba pues más que una idea fue una provocación del gobernador porque el gobernador al inicio de la administración a la media superior le empezó a dar uniformes a todos los estudiantes de los planteles estatales o va a ese site telebachirato con adept bueno incluso en preta abierta les empezó a dar libros de texto gratuito pues quienes me están viendo los libros de texto gratuitos en este país se conciben en la primaria en la secundaria no en la educación media superior en hidalgo son y son gratuitos entonces el gobernador les empezó a dar lo que eran los libros los uniformes pero después empezó a digitalizar los salones el gobernador decía que a veces los estudiantes reclaman como que si está una brecha generacional alismático como que ven al maestro en un escenario y ellos están en otro lo decía Edgar ahorita no lo pudo haber hecho mejor nosotros leemos en un texto y este es un domi lo que enseñaron es un domi pero pero el proyecto está en digital ya los chicos viven en la tarde bueno el gobernador un día nos dijo a ver yo ya le di aplicaciones en media ya les di libros ya les di becas a los de educación superior y nos retó a todos los rectores y directores generales que íbamos a hacer para la educación superior y debemos de confesar que algo en algún momento en la mesa estuvo la discusión de darles uniformes decíamos pero como uniformes pues le tendríamos que dar a los de medicina sus patas esa fue una discusión y de pronto empezamos a ver nuevamente cuáles eran las aspiraciones comunes de las instituciones y entre ellas es el dominio de una segunda ley y entonces nos dimos cuenta que en todas independientemente del programa que ofertara necesitaban hablar inglés y en la universidad tecnológica de Tula Tepeji porque lo han dicho de manera reiterada el espacio común es rico porque alguien llega y pone una propuesta en la mesa y la propuesta nace desde la tecnológica de Tula Tepeji como nació en su momento ahorita lo decía el rector lo de los se decía hay que darles útiles a los chicos de educación superior y se aplicó una encuesta en la universidad politécnica metropolitana y los chicos nos orientaron ellos necesitaban hojas milimétricas entonces construimos una carpeta donde viene una serie de apoyos que le sirven a un estudiante de educación superior y entonces empezó el libro primero si se pensó en el libro como lo traía pero luego se sumó otro talento que dijo el libro puede ser digital y todos pensamos que iba a ser un PDF y no terminó siendo un auténtico libro digital en donde tú puedes contestar leer subrayar citar y el día de mañana si tienes una duda lo abres o si estás trabajando vaya se te queda como parte de tu patrimonio y después llegó alguien que dijo que podía quedar una aplicación móvil y de pronto pensaron en iOS y otros en Android y después hablaron de que construyéramos una plataforma para capacitar a los maestros y luego hay quien dijo oye aquí tenemos alumnos de movilidad internacional aquí está un chico de Inglaterra tenemos un alumno de Australia ¿por qué no lo ponemos a grabar el audio o grabar el video? ¿Cómo nace? Nace porque todos tienen la voluntad de aportar y porque reconocemos que si sumamos escuchamos y apreciamos el talento de todos las cosas salen mejor aquí está la muestra aquí hay dos maestros muchas gracias pensaste una clase en YouTube yo creo que nunca se lo imaginó pero lo que no lo que no ha dimensionado todavía Hugo no sé si ya lo alcanzó a dimensionar es bien padre cuando tú vas en la calle y te dice alguien que ya tiene décadas que dio clases llegas a una fábrica te para alguien y dice usted fue mi maestro se siente como tienes idea ¿y cómo te llama? ¡ah claro! ¿cómo estás? lo que no han dimensionado los de Aula Sense HD es que algún día pensando en los de gastronomía van a estar en un restaurante y la van a ver y le van a decir usted fue mi maestra y ella ni siquiera se enteró que fue su maestra porque hoy ya no es maestra de la UTIMIT hoy es maestra del espacio común y del espacio común universal porque desde el momento en que nos metemos en las redes sociales no tengo ni idea en este momento en la cátedra dónde nos estarán escuchando y finalmente se trata de volver unos entes que logren inspirar a los demás yo espero que lo que está viendo en España en Latinoamérica en Baja California ojalá y despertemos el interés y digan oye si esto se pudieron hacer mirarlo ¿por qué no hacemos esto? y el día de mañana nosotros nos denunciamos de esas iniciativas claro muchas gracias ingeniero a quienes nos siguen a través de esta transmisión muchas gracias excelente trabajo que se está realizando en Educación Media Superior y Superior gracias por sus comentarios los recibimos con mucho aprecio nos preguntan ¿los materiales contemplan a los estudiantes con alguna necesidad educativa especial ya sea discapacidad o sin ella? sí al interior de la Comisión Estatal para la Prevención y Programación de Educación Media Superior hay una subcomisión que es la subcomisión para Educación Especial y donde efectivamente se están desarrollando materiales que nos permitan atender a este sector tan importante incluso en la Universidad Digital de la Universidad Digital que es otra iniciativa del Secretario de Educación de Colornados hoy tenemos una universidad digital que vamos a abrir un programa de estudios para aquellos chicos que tienen debilidad visual o auditiva perdón este que vamos a este programa que vamos a abrir es para quien tiene la idea auditiva para las personas solas que llegaron a estudiar la educación superior pero que no tienen la posibilidad de un contrato entonces estamos trabajando en la Universidad Digital para que podamos abrir una carrera en particular para personas para personas solas en los trabajos de Aulesense HD en YouTube así se llama así se llama el canal Aulesense HD es una marca al principio llevaba una S cuando se sumó este superior le quedaba mucho con Augusto le íbamos a poner me da mucha risa porque porque como es el sentido del pertenecio cuando llegó superior entonces ya no va a ser Aulesense va a ser Aulesense HD y me dice Augusto pero ya es una marca pero tienes razón ya es una marca entonces me llevé la tarea y al otro día le dije ya está resuelto le quitamos la I le dejamos las dos S y la marca sigue intacta y me da risa porque ahora que estábamos haciendo los materiales para la difusión como ya la gente se queda con la marca y se posiciona después hace rato me preguntaban que cuántas vistas tienen los programas bueno es que de verdad ha sido impresionante son 147 mil estudiantes en el estado de Irán entonces imagínate el número de beneficiarias que hay y ahorita hay 114 mil en educación superior nada más nada más en Hidalgo entonces a los compañeros algún día que anden en el centro comercial o en algún lugar les tienen un autógrafo bueno ellos son ellos son responsables de esos años gracias y Karina ¿cómo eligen los temas? porque lo que dice el ingeniero es algo muy atinado para que sirvan a todos pues tiene que ser temas muy específicos pensando en que si lo ve un estudiante de nivel bachillerato le sirva y si lo ve un estudiante de nivel superior también le sirva ¿cómo le hacen ustedes para poder determinar esos contenidos? sí bueno son materias transversales los contenidos son muy nobles tratamos de que por ejemplo los temas se expliquen de una manera muy clara muy amigable para que todos los puedan comprender en este caso nosotros hemos estado grabando contenidos de una asignatura que se llama formación sociocultural en donde los temas principales que hemos abordado es el desarrollo de ideas y el proceso de pensamiento creativo entonces los trabajamos de una manera tan amena y tan sencilla de digerir para que precisamente los alumnos de medio superior y los estudiantes de superior pues lo tengan a la mano y lo puedan comprender muy fácilmente y aparte también dentro del video nosotros generamos un código QR que los direcciona a más contenido o sea no se quedan únicamente con los 30 minutos del contenido que les vimos en el video sino que tienen la posibilidad de irse a ese QR y tener más material más fuentes de información en donde ellos pueden retroalimentar y a la par pues está también el docente en aula que les puede ayudar a reforzar esos conocimientos adquiridos entonces los temas son muy muy digeribles para todos aquellos que los vean y además está el reforzamiento no es nada más como que ve el video sino que está el seguimiento constante para que ellos lo puedan comprender aún mejor y también tratamos de darlo a través de ejemplos para que sea más fácil de ver claro Hugo ¿tú cómo defines desde la perspectiva docente a una asencia? yo hablar Hugo como docente de la UNESEMS lo veo como una gran plataforma para fortalecer el proceso educativo el que tú como docente vamos a verlo así además ahorita de que ya empezamos con las condiciones de trabajo en casa ¿cuántos de nosotros como docentes para poder fortalecer nuestra acción didáctica buscamos materiales complementarios pero nos la pasábamos pirateando en el buen sentido de la palabra material de otros o sea utilizábamos material de otros que a veces nos dejaban a medio convencer híjole pero eso es lo que hay y ahora el tener la oportunidad de decir a ver ya no 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 de una frase que me encanta de nuestro víctor si yo no me preocupo me ocupe ¿sí? entonces ocúpate ahora de crear de tienes la gran oportunidad de crear ese material adecuado ¿para qué? para que alcances a transmitir pero además no pensado como lo he dicho ahorita en un espacio común no nada más pensado para 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 arquitectos no pensado para tecnológicas o para con técnicas sino creado para todos y por qué no decirlo o sea por qué no decirlo son esto esto de los recursos educativos abiertos es fantástico porque permite crear acervo inclusive de cultura general nosotros estamos hablando de de la materia particular de formación sociocultural pero que son temas en los que estamos hablando de la generación de ideas y del desarrollo de ideas ahorita nos seguimos el día de jueves grabamos sobre ética y valores y que son temas que no nada más se pueden apoyar en un plan curricular formal sino que sirve inclusive para cualquier ciudadano del mundo para poder enriquecer tu observación yo creo que esa es la gran oportunidad que tengo yo como docente de poder colocar mi granito de arena en la historia para poder ser ángel que aportó al desarrollo al desarrollo y en el caso del alumno además del conocimiento ¿con qué más se queda al ver estos videos? lo que pasa es que esa es la parte integral de este sistema estamos hablando que estos no quedan nada más es como una clase de que ching ya me perdí la clase y ahora ya me explica pásame tus apuntes no o sea tú tienes ahí ese material lo puedes ver cuantas veces quieras a la hora que quieras en el dispositivo que tú quieras y además de esto tú lo puedes lo puedes pausar ay es que esto no me quedó claro yo regreso y además algo muy importante que se nos dijo desde el principio de este material jamás va a sustituir al docente es un material de apoyo que va o ayudada a la acción de docente y nosotros tenemos nuestro maestro que nos va a dar los elementos de acuerdo a su planeación y tenemos este soporte de apoyo que nos va a permitir ampliar más el conocimiento además de que les estás hablando en su idioma estás también perdiéndoles el conocer el aprovechar y el ampliar su perspectiva del uso de la tecnología para apropiarse del conocimiento y esas son competencias que en la actualidad cada vez van a ir a presentar un suceso para alcanzar el desarrollo de sus objetivos así es nosotros procuramos siempre que sea integral lo que los chicos reciben en esta en esta institución y por ejemplo Karina ¿qué estrategias has implementado y qué tienes pensado para promover que los jóvenes le dan y aprovechen este tipo de recursos? Bueno esa parte es fundamental porque una cosa es cuando ya están los recursos ya está la plataforma pero ¿qué hacemos como docentes precisamente para que se aproveche todo esto? porque es un trabajo colaborativo impresionante y es el pensar desde cuando surgió la idea entonces sería como ilógico pensar que pues ahí está toda esa ese trabajo esa riqueza y que no se aproveche entonces creo que sí es importante como docentes la invitación como lo mencionaban hace un momento a todos los docentes de que se metan a las plataformas ingresen a YouTube y vean todos los contenidos y sobre todo nosotros pues también con nuestros alumnos llevarlos a la plataforma ¿no? y usar esos materiales realmente como el apoyo didáctico que son porque realmente nos van a servir muchísimo y creo que para los alumnos también es muy enriquecedor que tú como docente pues estás con ellos pero de repente mostrarle un material una cara diferente de otro docente que le ayude a aprender creo que eso es fundamental entonces lo va a enriquecer muchísimo y es bien importante que nosotros como docentes apoyemos este tipo de proyectos les demos difusión tanto en nuestros alumnos como en nuestros propios compañeros muchas veces nos involucramos a nuestros alumnos en esto pero de repente puede haber algún compañero que esté perdido y que no sepa sobre el proyecto ¿no? entonces es también transmitirlo a nuestros compañeros de trabajo y decir ¿sabes qué? hay materiales que te pueden ayudar a lo mejor a ti te tocó ahora esta materia y ¿sabes qué? está una sense donde puedes encontrar materiales que pueden ayudarte en tu ejercicio docente o en tu materia y chécalo te va a servir entonces es tanto en alumnos como en compañeros docentes ¿no? para que todos estemos involucrados le demos la difusión a este tipo de proyectos de repente difundimos otras cosas pero ¿por qué no difundir el trabajo que se está haciendo precisamente con todas nuestras universidades hermanas que es muy valioso entonces creo que también nos queda como esa tarea de hacer el esfuerzo de difusión entre alumnos y maestros ¿y para ti cuál ha sido el reto más fuerte al participar en este en este proyecto de la Unesense? pues bueno creo que pararme frente a una cámara no es fácil y era complicado porque de repente pensamos nos paramos frente a los alumnos nos pueden llenar el auditorio si quieren y podemos dar nuestra clase sin problema pero párate frente a una cámara y hacíamos ese ejercicio precisamente con Augusto de ok a ver explícame ese tema y se lo explicábamos y de repente me decía ahora te voy a grabar y empezábamos a tartamudear a voltear a sudarnos las manos entonces habrá algunos compañeros docentes que estén familiarizados pero de repente pues no todos creo que para mí el mayor reto pues fue precisamente ese de pararme frente a una cámara y y y quitarme por un momento el tema de soy Karina Vargas soy docente y tengo que proyectar seguridad y no tengo que proyectar miedo y y me tienen que ver los alumnos como docente entonces quítate eso y disfrútalo así como lo disfrutas en tu clase así como lo disfrutas aunque sea con un solo con un solo creo que ese es el mayor el mayor reto que yo yo tuve y el tuyo Hugo híjole yo creo que definitivamente es el 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 quitar el fantasma de la cámara sí sí porque el terror de la cámara sí ese ese el pánico de la cámara pues como no lo era todo el personal en la grabación no o sea esto es una plática transmitar y olvídense de que está ahí la cámara olvídense de todo pues yo creo que aquí el match que hicimos en la parte de comunicación de Karina y un servidor pues fue precisamente eso decir oye vamos a platicar vamos a transmitir lo que sabemos de eso ni tú eres improvisada ni yo estoy en el apartamento leer un libro porque inclusive hasta aquí no lo decían está ahí el del del pronto pero sí sí y si se pudieron una no importa es una plática es una y creo que en esa dinámica aprendimos aprendimos a comunicarnos con el afán de poder comunicar no sé si me me doy entender conectarnos para poder transmitir esa conexión hacia los demás con el objetivo de compartir nuestros sentidos yo creo que es una de las grandes marcas que le da un poco especial a la actividad ingeniero Juan Benito y para usted en lo personal y en lo profesional ¿qué significa estos videos? ¿qué significa el aula de CEMS? bueno primero fue todo un reto y el reto es todos los días el reto más grande es provocar el trabajo colaborativo y eso es un mensaje en el mundo sí cuesta mucho trabajo que la gente entienda que trabajar en equipo nos beneficiamos todos mira primero si Hugo hace una planeación didáctica por cada materia que da no se va a dar a bastar y Hugo es extraordinario seguramente tiene una historia de vida extraordinaria pero es él pero si yo voy por todos los Hugo's que tengo en el estado y los cumbre a trabajar de manera colaborativa en una materia que lleva largo 20 años va a quedar mejor la planeación didáctica no lo voy a saturar haciendo cada cuatrimestre material didáctico he tenido el privilegio de impulsar el trabajo colaborativo desde hace más de dos décadas y este discurso lo han escuchado en muchos foros en muchas conferencias le digo a los directores académicos a los coordinadores académicos para qué hacen que los maestros estén haciendo planeaciones y planeaciones cuando terminen incluso siendo un monólogo hoy en Aurecer tenemos una oportunidad y quisiera precisar hay un trabajo que está hecho para media superior y hoy estamos haciendo uno para superior pero si tú revisas el de media superior de verdad te vas a impresionar tienes acuado a un maestro de telebachillerato con uno de particulares son a los que ves acuado pero allá atrás está quien hizo el material didáctico que es de un conalento y vas a encontrar que está produciendo alguien de un C-C-T-E-M de eso es lo maravilloso entonces creo que el reto es precisamente lograr romper eso trabajemos de manera colaborativa le va a ir mejor al estudiante a los maestros les va a descargar de muchísima actividad que yo no me cansaré de reconocerles en esta época de pandemia todo lo que han realizado y bueno profesionalmente es dejar un legado yo se lo decía a mi equipo aquí está Tito Dorantes y les decía que yo he escuchado a mucha gente que habla de que ha estado en 10, 15, 20 cargos en su vida y de pronto les digo oye no me da la edad entonces cuánto tiempo estuviste en cada cargo y el tema no es estar en el cargo el tema es que el legado y se los dije cuando inició la pandemia nosotros no nos vamos a poder ocultar los chavos los maestros de la sociedad van a decir que hicieron que hicieron cuando vino una crisis tan atroz como es esta pandemia que hicieron y en Hidalgo ya lo decía ahorita Edgar nos vamos a sentir orgullosos no nos no nos asustó la pandemia sacó lo mejor de nosotros sacó de ir a buscar a talentos como los que tengo que hagan compasión que inyectan esas palabras estaban en un aula fuimos por ellos y los proyectamos a nivel mundial a través de lo maravilloso que son las redes sociales la mejor satisfacción que vamos a tener todos rectores directores generales académicos docentes es poder ver a la cara a los jóvenes y decirles no te dejamos solo estoy contigo en esa pandemia claro yo creo que pese a todo lo difícil en todos los aspectos que ha traído la pandemia mucho dolor mucha tristeza dificultades económicas etcétera etcétera pero pues también ha habido esa parte de luz ¿no? donde nos ha permitido poder saber de qué estamos hechos y poder también en nuestro caso como docentes buscar la forma de llegar a los alumnos porque ha sido de verdad han sido tantas realidades que tuvimos que ponernos en el lugar de todos la empatía es algo muy importante la solidaridad y entonces pues como le llegamos a los chicos esto es un gran ejemplo pero ha habido muchos ingenieros de verdad bueno Hugo no nos dejara mentir ¿qué has hecho en la pandemia Hugo con tus alumnos? Dios mío tengo la la gran responsabilidad y el gran honor además de de ser docente de esta gran institución también tengo la el gran compromiso de de ser el responsable de tutorías y del programa institucional de tutorías y eso me ha permitido el tener una cerca fundamental con las realidades las realidades cercanas de los de los alumnos y si nos hemos encontrado de casos de depresión de casos de quiebra económica de obviamente las lamentables noticias de los fallecimientos no escenarios de de todo tipo pero también ¿por qué no decirlo? también de de la prueba latente de la gran capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y de que cuando se quieren las cosas tú ves como como apenas a ese sentido de residencia para poder adaptarte y continuar ¿no? entonces la verdad es de que yo puedo decirlo hoy curiosamente me ha tocado vivir me ha tocado presenciar me ha tocado acompañar situaciones que afortunadamente se han llevado a otro entonces eso es el gran sabor de muchas gracias maestro gracias a quienes nos siguen muchas gracias por sus comentarios por sus likes por seguir con nosotros en esta en esta transmisión del conversatorio experiencias del aula SEMS HD en educación a distancia en el estado de Hidalgo México como parte del laboratorio de innovación social disrupciones educativas abiertas dentro de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina estamos a punto de concluir para lo cual voy a pedir a a todos los participantes sean tan gentiles de enviar su mensaje final y vamos a iniciar con usted señor rector si es tan amable de cerrar su participación muchísimas gracias decirles a todos los que nos han seguido durante este tiempo en esta transmisión que se hace desde la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo estamos muy complacidos por ser la sede de este laboratorio tenemos la firme convicción somos unos convencidos además de que la educación es el mejor medio para poder elevar la calidad de vida de todos y cada uno de los que conforman nuestra comunidad educativa por lo tanto estoy muy agradecido con la presencia siempre cálida siempre bondadosa de nuestro subsecretario gracias señor subsecretario por la presencia del director general de educación superior que siempre ha estado de manera firme y convencida apoyando esta universidad también de todo este cuerpo docente maravillosos catedráticos de la directora académica la maestra Brenda Flores Alarcón y que en verdad estoy maravillado con los conceptos que se tienen de este gran compromiso que tenemos en puerta que es AulaSense HD invitarlos a que vayan a las páginas de YouTube que busquen el canal de el AulaSense HD y puedan ustedes utilizar todos los recursos abiertos que existen ahí no existe ningún cobro no existen membresías sino son materiales hechos y que van totalmente de la mano de lo que significa este taller de generar recursos abiertos de manera ilimitada para el beneficio de la población y de la raza humana muchas gracias muy buenas tardes y estamos seguiremos presentes en este maravilloso laboratorio que el día de hoy inició que va a culminar la próxima semana muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias maestro Víctor del Villar y le cedo la palabra también para su mensaje de cierre al licenciado Tito Bogantes director de educación superior en el estado de Hidalgo muchas gracias estimada Brenda bueno antes de cerrar mi participación la invitación que hacía el rector y de mi servidor también hay que consultar la página que seguramente estarán viendo en su transmisión es HTTPS los puntos doble diagonal youtube punto com diagonal c diagonal aula essens así como se escucha HD al final esta es la 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 liga donde pueden encontrar todos estos materiales saber lo que es el aula essens y bueno la invitación es que nos nos hagan favor de visitarnos también la invitación porque no algún día acudir al estado de Hidalgo a la secretaria de educación pública de Hidalgo aquí los esperamos a todos ustedes de donde vengan Hidalgo siempre los tendrá con los brazos abiertos esperamos ser muy buenos anfitriones y bueno pues la invitación a todos ustedes que nos siguen a conocer a nuestras instituciones a conocer también el ecosistema Green4You que ustedes seguramente habrán de de ver no nada más lo efectivo que es este ecosistema sino también los resultados y la mejora de nuestros indicadores en tanto el aprendizaje en tanto también bajarle a la deserción sobre todo en esta pandemia cuando no se cuentan con todos los sentimientos esa sería mi invitación y agradecer al panel la oportunidad de estar con ustedes y bueno pues dejarles ahí nuestra invitación en nuestro mensaje muchas gracias a todos muchísimas gracias licenciado licenciado tito dorantes maestro edgar gustos adelante si maestra bien finalmente retomando lo que comentaba el panel cierto que la pandemia nos pegó cierto que la pandemia vino a nos trajo muchas cosas pero también a manera personal considero que la pandemia nos trajo oportunidad dejo la invitación para que revisen para que conozcan el G4U y parte importante e interesante de este sistema es que el G4U el contexto de los materiales está basado netamente en el estado de Hidalgo entonces es aprender inglés cierto pero también es hacer un recorrido por nuestro estado ok sería mi participación muchísimas gracias muchas gracias maestro edgar gustos maestro Hugo Ríos Pineda tu mensaje financiera es tan amable como integrante de este gran proyecto definitivamente el analizar la naturaleza humana es cambiante por su propia naturaleza siempre va a ser en constante evolución y yo creo que esta experiencia nos pone de manifiesto que la educación debe de ser el timón hacia un mundo más alto seamos partícipes de ello y ese sería mi bienvencia muchas gracias maestro Hugo Ríos maestra Carolina Vargas tu mensaje final pues agradecer nuevamente tomarme en cuenta no nada más para este conversatorio sino para este gran proyecto que es Aula SEMS realmente ha habido mucho aprendizaje y sé que que será muy significativo y que de ahora en adelante pues los ejercicios docentes que nosotros llevamos a cabo pues van a cambiar y nuestra visión va a estar muchísimo más allá de lo que podemos proyectar en un aula entonces es enriquecedor y yo quiero hacer una invitación a mis compañeros docentes de todas las instituciones que nos ven que si de alguna u otra manera llega Aula SEMS a ustedes y tengan esa oportunidad de participar lo hagan de verdad quitemos el miedo o el temor a lo desconocido a la cámara como ya lo dijimos y sumémonos a este proyecto porque la verdad nos cambia la perspectiva y nos enriquece tanto que vamos a dejar de ver la educación como la hemos estado viendo ahora y vamos a poder entrar a ese otro nivel que nos demanda ahora no solo la sociedad sino también nuestros jóvenes estudiantes entonces la invitación también para que difundan este gran proyecto entre sus alumnos entre sus familiares porque no y hagamos más grande esto que nos enriquece y nos enaltece como edalenses muchísimas gracias muchas gracias maestra Karina Vargas agradezco mucho el mensaje de Patricia Badel gracias Pati dice que muchas gracias por compartir las experiencias un saludo para todos desde Ciudad Quetzaltenango Guatemala muchas gracias Pati Gustavo González con este tipo de acciones los docentes de Hidalgo confirman su capacidad pero sobre todo su sentido humano para vendar su conocimiento al alumnado señor subsecretario su mensaje final muchas gracias primero agradecerle a Víctor al rector y felicitarlo por su extraordinario liderazgo Brenda también de los fundadores prácticamente de esta universidad felicitar a la Cátedra UNESCO de verdad muchísimas gracias por promover este tipo de actividades donde compartimos prácticas exitosas y invitarlos por supuesto a que nos evalúe el secretario de educación el gobernador Omar Payá nos ha dicho muchas veces Brenda que si nosotros nos aplaudimos no tiene sentido nos lo ha dicho en diferentes reuniones a mí no me digan que va muy bien a mí muéstrenme sobre todo la evaluación que viene de afuera yo le le diría a nuestros amigos de la Cátedra de UNESCO que revisen esta iniciativa estas dos iniciativas que hay de Hidalgo y que nos den su opinión pero sobre todo agradecer a todos los maestros estoy emitiendo felicitar a 114 docentes que han participado en el proyecto de Ablecencia que debe hablar de 114 maestros de diferentes subsistemas y llevamos prácticamente arriba de 122 programas si hacemos la reflexión del esfuerzo del trabajo es espectacular entonces si deseo manifestar nuestro agradecimiento y hacer la invitación a todos los maestros más allá del estado de Hidalgo que desean participar en este proyecto bienvenido están abiertas las puertas para todos porque finalmente cuando logramos completar un proyecto deja de tener título personal para ser propiedad de todos muchísimas gracias al contrario muchas gracias a usted por su apoyo por su participación llegó el momento de despedir este conversatorio muchas gracias a las universidades que también comparten esta sede la universidad autónoma de baja california la universidad de san carlos de guatemala y la universidad tecnológica de minerales la reforma apreciamos mucho la invitación a esta casa de estudios para poder formar parte de esta cátedra unesco que mucho nos ha beneficiado y que mucho viste a nuestra grandiosa institución quiero agradecer también al maestro Antonio Yañez muchas gracias Antonio por su acompañamiento por todo lo que nos han brindado por la participación en esta cátedra muchas gracias Toño y especialmente al doctor Carlos George quien es catedrático de esta institución y que muy amablemente nos permitió sumarnos a este gran trabajo de la cátedra unesco a nombre de todo el equipo de nuestra institución tengo la fortuna de despedir esta transmisión muchas gracias quienes se conectaron en esta tarde y nos esperamos ver muy pronto la cátedra dura dos semanas así es que estaremos trabajando muy muy fuerte en otro tipo de actividades que también transmitiremos a través de la página de Facebook de la Universidad Tecnológica de Minerales de la Reforma soy Brenda Flores y les agradezco mucho su atención que tengan una excelente tarde muchas gracias Brenda y a todo el panel de la UTEMIR agradecemos al subsecretario de educación y al secretario de educación superior por estar el día de hoy con nosotros en este laboratorio de innovación social de reducciones educativas abiertas un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes y en este momento cerramos la sesión de Facebook Live muchas gracias por su participación gracias